que pasa bicharracos pues la idea de este vídeo era decir la movida que nos viene encima pero estamos en huelva de urgencias que hay un hostiazo con la bici de locos no he podido dormir estoy súper preocupado estoy acojonado acojonado nos metemos a ver qué nos dicen pero oye una hostia a la noche llorando de dolor unos pinchazos la cresta elieca de locos la espalda fatal de verdad que no lo entiendo a ver qué me dicen pero es de locos tío o sea a menudo hostiazo hice carretera tres horas me sentí bien entreno de locos y después siempre pillo la monta para hacer la la transición ahí a los desarrollos de montaña y cada un poco de técnica y de un espaldarazo que tengo la columna destrozada y me pegan unos pinchazos la cresta ilíaca que estoy flipando tío o sea toda la puta ya me veo haciendo los vídeos es una cama no en serio estoy súper acojonado súper acojonado soy yo me llaman a mí loco y zz01 me llaman a mí pues brutal como están atendiendo súper rápido ni una cola planta menos uno radiografías me dicen si quiero silla de ruedas pero paso paso sí sí me presiono la columna no irradia pero si no de unos pinchazos de putos locos es esto de tío por cierto lo único bueno que con el hostiazo que llevo el resfriado se me ha ido al palco se me han ido los mocos la tos y todo de golpe ahí viene chiquito vaya noche me ha dado me ha dicho la chica que el de nantium te deja súper acontado y que igual tengo avería guapa yo estoy un poco optimista que estoy caminando y todo porque ayer no podía ni mover estoy acojonado con las radiografías lo prometo bueno parece que las radiografías están bien pero me van a hacer un tag porque la columna puede haber algo algo mal clínica quirón de huelva aquí abajo trato de locos rápido súper amables si no es publicidad es reality me van a hacer bien la columna lo que sale en la columna como se llama eso las aletas esas sabes lo que te digo no la mariposilla yo tengo una mariposilla rota al reyes pero guapo está aprovechando de mí que me da penita está que hecho cuenta la noche de ayer como fue insoportable no he dormido nada como un niño chico llorando y el chico flipas llevándolo al cuarto año le he vestido la radiografía no de clave me ha hecho un tag pero y al menos creo que la creste de la que la cadera creo que están bien espero que ayer fue la peor la peor noche de vida y la misma suerte hemos venido a ver a ver qué pasa tío por favor la hostia de mi vida en casa de dios fuera parecido esto de un poco tío para que me despisto de pegando unos latigazos esto que flipas loco y ya me he hecho colega a que la gente de quirón huelva estoy aquí con luis que cuando ha visto las radiografías ya me ha dicho subasti estás en el palco y ahora estamos aquí con el tag como como se llama la mariposa esa apófisis transversa apófisis transversa este soy yo no si es una cadera esta es la cadera estas son las columnas como si estuviera cortado como si fuera un chorizo esta es la que tiene rota así sería normal esta es la que se te ha roto esa es la l1 la l3 perdón l3 y l4 no l4 perdón y esta es l3 sabía yo que me hice daño tío no sabía apófisis transversa he roto dos sabes l3 y l4 y no fusilar no no están separadas locos o sea este es de locos cuánto tiempo es esto un mes un mes o no he podido pegar el ojo y descojonas cabrón estás al tarín como te ríes y aquí tengo a la bicharraca del cuervo sevilla que su padre es pan no no mandando mensajes a tu padre que tiene no oír no a ver si esto hace algo que escúchame con esto voy a dormir bien hoy al menos no estoy muy reventado o sea estoy muy jodido eh me gusta esto del reality pero estoy jodido realmente jodido eh ayer primera salida de carretera entrenazo de locos 230 vatios medios con 63 kilos voy a hacer técnica con la mountain bike modo de pardo y voltereta habría guapa de la espalda hostia puta yo sabía que me había hecho daño y un colega esta mañana me decía nada ponte a estirar que tienes la musculatura y ya la musculatura los comunes musculatura lagrimones me enseñan la noche pues mira me siento ¿no? ¿sí? ¿cuánto pongo? espera aquí tengo que... he pensado... es que tengo que hacer esto si no... venga, video me easier... ahhhhhh... IÓN JSIAH va... la pena pediste una foto te lo voy a invitarlo yo te la concedo está saliendo del vídeo lo que sabes de esa de salga ya vale agua no estoy jodido estoy jodido tengo una depresión guapa dios que te han dicho tengo dos apófisis como es apófisis transversal rotas l3 l4 pero que me ha dicho un mes sin tocar la bici durante dos semanas es un reposo muy absoluto pero es importante que hayas realmente reposo vale dios y que puedes tener claro es que a lo mejor pierdes la forma porque tampoco creo que te obsesiones hacer rodillo pues nada dios muchas gracias capo por todo vale un abrazo capo nuestra noticia que se espera será que viene porque en esta ya la noticia es que nos hemos matado lo sabes no no hay prisa luis como es el tema al final son dos huesos rotos esto no si a 40 días es un hueso más o menos 40 o 45 días y tú crees que se han roto por llevar el móvil ahí los ha podido partir el móvil o no hombre date cuenta que eso está en una zona muy profunda de la musculatura eso está más o menos a mínimo en tu caso puede estar lo mejor a un centímetro o centímetro vale de la musculatura de cualquier cosa que haga palanca y que claro y que lo fue así el móvil seguro es el móvil puede ser que a lo mejor cuando te has caído ahí está ya para una piedra no porque hay asfalto el asfalto puede ser cualquier cosa hombre a ver si caes en plano y caes sobre asfalto lo normal es que no se rompa un hueso así del móvil seguro pues es amor te prometo que me veían así a ruedas y apurado móvil de espalda vamos a evitarlo